¿Qué tal amigos? JoJo de 104.9, tu música. Y hoy está tarde. Les tengo una gran sorpresa. Nada más y nada menos que pibir un aplauso. Con tu nuevo disco. Aquí está, pues claro que sí. ¿Me lo aguantas? Ah, ¿en serio? Por favor, ¿me hacen el favor? O sea, me vas a hacer que cuide mi... Es tu CD. No quiero que nada le pase. JoJo. Nadie más y nadie menos. En la pulga, ¿no? ¿Cómo se vive tu life? ¿Qué no puedes contar? Duele decirte adiós. Dale. Vive tu life. Es un disco muy divertido. Que tiene un poquito de todo para todos. Como he dicho, tiene canciones movidas, bailables. Y pues por supuesto para los que están enamorados. O pasando por un momento difícil con su pareja. Pues ahí por supuesto las baladas. Muy movida. Muchas versiones también tienen la canción. Sí, colaboraciones. Tenemos también una colaboración con Río Roma. Y otra con Mr. Trio Fast. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Hay que estar acá en el video, si no me lo puedo decir. Sí, verdad. Hay que estar acá en el video. Hay que estar acá en el video. Vamos a chaparlo un poco más feo, pero estamos bien. Oye, aquí tengo unas preguntas del Twitter de tus pedos. Mira, vamos a ver. Eh, Kiwi, te quieren preguntar, aquí la María, ¿eres todavía soltero? Soy todavía soltero. Y soy todo tuyo, María. Oh, my God. Llego la pata fría. Oye, bueno, la número dos aquí, vamos a ver. Oye, el momento más especial que ha tenido en el escenario. El momento más especial que he tenido en el escenario fue... Una memoria muy linda. Una memoria linda fue cuando estuve en el show de los sueños y se subió mi abuela y mi abuelo a compartir conmigo. Eso fue para mí un momento lindo. A todos digan, oh. Y vamos a ver aquí, hombre, este, ¿qué talla de t-shirt? Dicen aquí. ¿Qué talla de t-shirt? Wow. ¿O cuánto calzas? ¿Qué talla de t-shirt uso? Pues depende de la marca. Small, medium. Este, si me voy a la sección de los niños, pues large. Díganlo, pues ahí ahorras el dinero. Sí, ¿verdad? Yo uso la talla gratis. PeeWee, el disco ya en las tiendas por iTunes, ya lo puedes conseguir. Vivir tu life. Vive tu life. Vive tu life, man. Un aplauso para PeeWee. Yeah. Ya regresamos del estudio. Ahora cuídalo tú. Gracias. Ahí está.